Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Estoy con mi sobrina Valeria y bueno, el día de hoy vamos a hacer un video, bueno, ella es lo que va a hacer y a ella la verdad que le encanta hacer trenzas. Y ustedes me habían visto con trenzas, esas súper famosas que utilizan ahora. Y bueno, ellas saben hacer muchísimas trenzas, así que el día de hoy ella me va a, mejor dicho, les va a enseñar cómo se hacen esas trenzas y que de esas trenzas tal vez ustedes puedan sacarle provecho, ¿no? Algo así, ¿no? Y bueno, chicas, vamos a comenzar porque ya se nos hace tarde. Bueno chicas, ahorita ya he ubicado la cámara más o menos al alcance que ustedes puedan ver cómo es que mi sobrina va a hacer las trenzas. Ella va a explicar un poco porque no se han acostumbrado a estar frente a las cámaras. Así que ella va a explicarles solamente esta partecita porque la otra parte ya, bueno, ya ustedes ya la van a saber. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Así que Valeria les va a explicar cómo es que hacen las trenzas, porque yo, bueno, yo no sé muy bien esas trenzas, yo me lo mejor dicho no sé hacer ese tipo de trenzas. ¿Cómo le llaman esas trenzas? La que quiere que te haga es, le dicen holandesa. Holandesa. La trenza holandesa, sí. Ya. Bueno, para comenzar el cabello tiene que ser desenredado y la trenza que quiere que haga es una trenza que se nota hacia afuera la trenza, está con todo el cabello. Entonces comenzamos agarrando un mechón, a ver, lo que queremos, desde donde queremos que comience nuestra trenza y la vamos a separar en tres. Vamos, se nota uno, dos y tres mechones. Entonces, en esta trenza los extremos de afuera tienen que ir hacia adentro. Vamos a comenzar. Este va a ir hacia adentro y el que está al centro va a salir. Igual vamos a hacer en el otro lado. Este va a ir hacia adentro y el que está al centro va a salir. Entonces, una vez hacemos eso dos veces, vamos a comenzar a agarrar cabello de los costados. Entonces, este es el cabello que está hacia nuestra derecha. Vamos a coger un mechón de la derecha también y lo vamos a unir. Ahora, esto va a ir hacia el centro y el del centro va a tomar su lugar. Igual hacia el otro lado. Cogemos un mechón de cabello, lo unimos. ¿Por qué no se me cae? Lo unimos. Lo unimos. Lo unimos a la cabeza para que puedan ver porque la verdad no veo otra posición como ponerla. Sí. A ver. Sí se nota. Ahí se nota. Cogemos un mechón, lo juntamos. A ver. Este es... Yo nunca pude aprender a hacer esa trenza, porque eso es tan difícil. A ver si se nota. Y lo llevamos hacia el centro. Porque esa trenza es como que estuviera encimita, ¿no? Claro. Estirla atada, ¿no? O sea, en realidad es lo mismo que hacer una trenza francesa, solo que lo que va hacia adentro va hacia afuera. Yo la conocía como trenza al revés, al comienzo. Luego supe que era la holandesa. No, pero ahorita está bien de moda, ¿no? Las trenzas así. Sí. Bueno, a mí se me gustan las trenzas. A mí me gustan las trenzas y me decían, ¿por qué usas mucha trenza? Te ponían haciendo la misma trenza. No la hacía por copiona, por si acaso. La hacía porque en realidad hace mucho calor y yo con mucho cabello no puedo. No puedo estar tranquila, entonces por eso que decidí hacerme trenzas. En ocasiones me ha hecho mi sobrina Valeria, en ocasiones me ha hecho la cuñada de mi cuñada y todo el mundo creo que me estaba haciendo trenzas porque a veces necesitaba salir y yo en vez de tener un moño o el cabello suelto prefería mil veces tener una trenza, porque ya que hay personas que no les gusta andar con el cabello en la cara o que con el aire se te revolutee, se te enrede. Es bonito también tener el cabello suelto, pero en mi caso, al menos ya con trenzas ya ya vas a estar como bien peinadita por otro lado. A ver, volteé un poco, a ver si se nota aquí. Ya, eso. Cogemos un mechón de cabello de afuera, lo juntamos con un mechón de cabello que está hacia ese mismo lado. Ahí está, lo vamos a juntar. Y juntos lo vamos a posar hacia el centro. Y ya está, ahora lo mismo. Cogemos. Y esto que hace como que no te vayas a rentir. Yo no todo lado. Hay unas trenzas que también hacen que solamente es en la parte de aquí a aquí, de solamente adelante. Así que son pegaditas. Como una lincha. Ajá. Ya, es lo mismo, solo que coges menos cabello. Sí. Sí, es exactamente lo mismo. Pero chiquititas, ¿no? Ah. Porque coge poquitito cabello, poquitito cabello. Sí, he hecho también. Sí. Una vez llegamos hasta el final, lo único que tenemos que hacer es terminar la trenza como una trenza normal. Llevamos el cabello. Llevamos el cabello hacia el centro. Sí, se nota. Al centro. Lo mismo, solo que ya no vamos a cortar más cabello. Ahí está. Tienes liguitas. Sí, aquí están. Y lo sujetamos con alguna liguita pequeña. Ahora, lo mismo vamos a hacer al otro lado. O sea, lo que hemos hecho es que la trenza solo está en la mitad del cabello, para así tener dos. Esa parte la puedes cortar. ¿Ya? ¿Está grabando? Sí, está grabando. Ya. Ok, a ver, vamos a separarlo en tres. Y vamos a hacer lo mismo. El de... Así sería como... Como si ellas lo estuvieran haciendo, ¿no? Claro. El de esa nuestra izquierda va a ir hacia el centro por abajo. Así. A ver si se nota. Y lo mismo. El que está a nuestra derecha va a ir hacia el centro por abajo del mechón del centro. A ver. Ahora, cogemos... Agregamos cabello de los costados y hacemos lo mismo. Va a ir al centro por abajo del cabello. Aquí tenemos. Aquí tenemos. montada así como esa pereza esa estupida se puede hacer abajo abajo? no, también se puede hacer desde arriba pero toma un poquito más tiempo ah claro pues y este porque después no termina de la noche a mi me encantaría tener las estupidas así apretadas bien apretadas y su vino fue bien sí, porque a ella no le dura un día tú le hiciste una trenza y se la me acuerdo al ratito y no aguantó no aguantó su vida de ella es la rutina se siente más pesca ahí se ve si si no puedo poner las dos partes como que la primera o la segunda para que no se van a ver cuál es la parte que ven mejor como que está complicado eso que se vea si no? es que la mayoría de veces ponen la cámara como que o la única unidad hay diferentes cosas cada persona que hace trenzas tiene su forma de ser con la por ejemplo yo agrego cabello cuando es así agrego cabello y luego y luego primero le agrega el cabello y luego hago el movimiento del mechón hay otras personas que primero este mechón tiene que ir hacia este lado primero mueven el mechón y luego le agregan el cabello lo hacen después también diferentes formas de coger el cabello ya depende de como cada persona se acostuma por ejemplo ahí ya es así primero intenté hacerlo con las manos al revés yo estoy teniendo que después yo estoy teniendo aquí yo estoy así como que se vean así de enganchas ¿no? pero le echan la aca ¿para qué? para que dure claro se mantenga hay los pelitos pero si hay personas que tienen el cabello en capas como que no sé como que le va a ir el cabello esas personas que antes de las trenes son siempre aritas y este y no es pues en casa no se puede no se suele de todo lo mismo pero yo no lo hice yo te lo suelto un poco porque a mí no me gustan asentas en africanas y he visto que las achilas que las sueltan y se ven muy bonitos como que dan los volúmenos así claro más cuando el cabello es pintado siempre está más cuando el cabello es oscuro si porque me acuerdo yo compartí una foto y era y tenía una chica con cabello claro con cabello plomo pucha se me fue todo imagínate tener cabello plomo pues es muy cuidante el momento en mi día tienes lo bien usado si pero para pintarte esta viene colorada si entonces tienes lo de coloración y lo de verde lo de rosado y de ver que el tejorón se le va y de ver que el tejorón se le va y de ver que el tejorón 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 ya bueno este ya están las 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 trenzas hechas así que Valeria me las va como que a dar más más volumen más volumen así que señorita un trabajo y es es simple separamos de los costados para como soltar un poco el cabello y que parezca para que no se tan apretado ajá así está mejor así las veo así las veo más bonitas también de arriba también sí todo el color del cabello también como que ayuda un poquito para mí siempre se me salen unos pelitos por lo que esta parte de acá del cabello está un poco más más corta sí no un poco un poco un poco todo un poco Y ya está. Bueno chicas, ya están hechas ya las trenzas, mi sobrina ya las soltó un poquito. De esta trenza ella me dice que puede sacarle provecho a hacer como que dos peinados más, así que ella les va a mostrar cómo es que lo va a hacer. Bueno, aunque así también están bonitas, pero de estas trenzas pueden sacarle provecho. Esta le puede sacar provecho, así que vamos allá, para que nos enseñe. Bueno, Valeria les voy a enseñar. Aunque yo ya veo muy chiquitita, pero... Ya, la primera opción... Bueno, las trenzas así se ven bien. La primera opción es cruzarlas y hacer como una corona griega. Simplemente es cruzar las trenzas y subirlas, así. Y a los costados los vamos a coger con pasadores. Y a los costados los vamos a coger. A ver, vamos a ver A ver, porque a mí sí ha echado un salame en la columna ¿Pero qué se ve? Sí, ahí se ve como una coronita Y muchos pasadores Y mejor, y acabo los pasadores ¿Y no tienes el cabello sobre el cuello? Así, ¿no? Una vez intenté hacerme así, pero me quedaba como una rafa Del cuello, pero no sé así No, pero eso es como que queda bien este... Compacto Sí, ¿no? Sí Está bien para ponerse la peluca y... No, yo en mi caso, que tengo mucho cabello, pero como que sí, ¿no? Para poner la peluca Y ya No sé Chicas, ahora va a hacer la otra trenza Ok, otra otra trenza ¿Cómo está? Regresamos el comienzo, ahora vamos a hacerlo un poquito Lo único que hay que hacer es enrollar esta trenza ¿Se ve ahí o me agaché? Sí, 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 sí Tienes que enrollarla como los tallarines Agregamos el número de la trenza Agregamos el número de la trenza Y lo vamos a poner aquí Igual la vamos a agarrar con pasadores ¿O la enrollas? Sí, la enrollas ¿Algún contrato de hablar conmigo? Sí, me agaché ¿Qué está pensando en contratos, eh? Sí ¿Ya te planté ahora solita? Ya, ahora sí Lo mismo vamos a hacer con la otra trenza Le vamos a poner sobre la primera Entonces los pelitos vamos a sostener con los pasadores No me lo puedo preguntar, entonces es de 5, 5, 5, 5 Ahora sí, chicas Ahora es un moño recogido Es un peinado recogido Con las mismas trenzas Solo con muchos más anchitos Pero sí al menos puedes sostenerlo, ¿no? Sí Porque así es más cómodo Con el calor es mucho más cómodo así Y hacer la trenza es sencilla A ver, ahora yo voy a verme ahora en una foto Porque no puedo verlo a veces Pero bueno, chicos, ¿ustedes qué opinan? Porque yo no lo veo bien Yo no lo veo porque no tengo ojos atrás No lo veo bien, me he dicho Ay, no El juez me hubiera pensado No, pues es que no lo puedo ver Pero bueno, a mí sí me gusta así Porque con el calor Ahora vamos a ver Bueno, chicas Eso sería todo Están bonitas las trenzas Acabo de verlas ahorita De recién en las fotos Y gracias a Valeria Por haber colaborado en este video Y gracias porque tuvo paciencia en mi cabello Porque tengo mucho cabello Pero bueno, espero que les haya gustado Así como mi sobrina les ha enseñado De cómo sacar provecho En una trenza Ella me dice que le puede sacar Muchas más Más ideas Claro, más ideas Este, para Más creo que Conviene más a las chicas Que tienen bastante cabello Porque sí se pueden hacer Un montón de cosas Y bueno, creo que eso sería todo, chicas Espero que les haya gustado Estamos un poco cansadas Porque desde la mañana Estamos acá Este, grabando Pero bueno, espero que les guste Así que nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Bye